Porque resulta que, ¿se acuerdan que la semana pasada Andrea Legarreta dio una sugerencia que nadie le pidió a Belinda, pero sobre todo a Cristian Nodal? Y le dijo, si te vas a casar con Belinda, cásate bajo bienes separados. Eso fue lo que le dijo Andrea Legarreta en Televisión Abierta Nacional en nuestro país. Entonces, a Nodal, a Nodal, como dando a entender, tú eres el de la lana, tú eres el que le pueden quitar cuando se divorcian, tú eres el del dinero, muchacho. Pues resulta que ya fueron a preguntarle a Cristian Nodal, pues, ¿qué opina de estas declaraciones de Andrea Legarreta? Y dijo, yo opino que cada quien se tiene que encargar de su vida, con todo respeto. Yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona y no conozco a esa persona. Le mando mucho amor, dice, muchas bendiciones y muy buena vibra. Previo a estas declaraciones, Cristian Nodal habló de sus planes a futuro y la idea de hacer un documento para heredar todos sus bienes y dinero. Dice, todavía no tengo un testamento porque realmente no tengo que dejarle a un hijo o a alguien más. No tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer ya cuando considere, dice, dice él. Ok, pero dice, si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí le dejaría algo, refiriéndose a Belinda. Y pues miren, yo lo que considero es que cada quien su dinero y que cada quien le deje su dinero a quien quiera. Y si alguien se quiere casar bajo bienes mancomunados, pues que lo hagan. ¿Uno qué? Es su lana, es su trabajo, es su decisión. Al final del día, Cristian Nodal pues ya es un adulto, joven, pero adulto. En el caso de Legarreta, pues prácticamente lo que le está diciendo Cristian Nodal no sea metiche. Es lo que le está diciendo a Legarreta. Que no se ande metiendo en un tema en el que nadie le preguntó. Bueno, así de simple, las declaraciones de Nodal. Bueno, Yamilet, Yamilet también está en la casa y nos envía 4.99 dólares. ¿No nos envié este mensajito? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por el donativo. Doris Vega nos envía 1.99 dólares desde los Estados Unidos y nos dice saludos, Alex, feliz Navidad. Solo pasé a dar mi like. Gracias, Doris. Dina Vital nos envía también 5 dólares desde los Estados Unidos. No nos envía mensaje, pero te lo agradezco muchísimo. Patricia Ibarra dice ninguno de los programas antes me gustaba Venga la Alegría, pero ahora ninguno me gusta. Josh J. Josh J. nos envía un emoji que dice número 1. Muchas gracias. Y son 20 dólares. Mil gracias. Andrea, ya siéntese señora, le dicen aquí. Ok. Bueno, gracias a todos en vivo. Estamos completamente en vivo por Facebook y por YouTube. Gracias con la información del espectáculo. Ya que andamos hablando de Nodal, les cuento. Ayer me puse a ver el programa de Pinky Promise, este programa de Carlita Díaz de JNS. Ella como me provoca ternura. Se me hace que es súper fresa y a lo mejor medio sangroncilla a veces, igual y no, pero es la apariencia que a mí me da. Pero me cae bien. Entonces me gusta su programa, Pinky Promise. Y hace entrevistas larguísimas, ¿no? Porque son varios invitados y son muchas dinámicas. Bueno, pues resulta que estaban en Mauricio Nieto, el estandopero. Estaba Ricardo de la Cotorriza y estaba Román de Matiz y que también tenía un programa que creo que ya no lo tienen, el frasco, ¿no? Con Mauricio Nieto. Y entonces estaban hablando de cuáles son los medio sangrones, medio payasos, medio vivos y qué creen que contó. Y bueno, les voy a platicar porque mi pecho no es bodega. Resulta que Román cuenta, Román es músico y es compositor y está en uno de los grupos más importantes del pop en este momento y de la balada, Matiz. Y entonces, de hecho, él, por ejemplo, creo que compuso la de, tú has sido mi peor error de Alejandra Guzmán, que canta Alejandra Guzmán. Él la compuso. Bueno, total que entonces están platicando de que un día, pues la gente empezó a decir, ay, que deberías de grabar con Nodal, Matiz, Matiz con Nodal, Matiz con Nodal. Y entonces todo el mundo empezó a etiquetar porque a Román también lo quieren muchísimo la gente. Y empezaron a etiquetarlo en Instagram y en todos lados. Y entonces, de repente Nodal ve que hay demasiados comentarios respecto a Matiz y a Román. Y entonces le dice, oye, ¿y ahora qué hice? Le dice en inbox. ¿Y ahora qué hice o qué? ¿Ahora qué, qué, ahora qué? ¿Por qué están hablando de mí? ¿Qué hice? Y que entonces él le contesta, no, nada, nada, nada. Tú no hiciste nada, nomás estamos pidiendo un dueto. Queremos hacer música contigo. Así, tal cual. ¿Y qué creen? Lo dejo en visto. Lo dejo en visto. O sea, le da ese comentario diciéndole, hey, vamos a cantar juntos, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a componer juntos. Matiz es un grupo además muy conocido. Hacen muy buena música. A mí me fascina la del primer avión. Sí creo que se llama primer avión. Si no se llama así, perdón. Pero por ellos saben cuál es. Me encanta. Pero, ¿por qué los dejan visto? Y ya no es la primera vez que dicen esto de Nodal. O sea, dicen que es pesado. Dicen que es vivo. Que sí se cree así como inalcanzable. O sea, sí está en el momento en el que yo soy el que rechaza. Yo soy el que les dice que no. Ahora, yo digo, ay no, es que la vida da tantas vueltas. Y en la música más. O sea, la música es tan volátil. Lo que hoy funciona, mañana ya no. A la gente le puede aburrir el mariacheño. O les puede aburrir Nodal. O no sé. O sea, ahorita es sold out en todos lados. Y en todos lados tiene lugares súper vendidos. Y todo lo que quieran. Y es súper famoso. Pero también eso baja. Siempre la popularidad no puede ir así. Pum, 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 pum. Para arriba, para arriba, para arriba. Y nunca detenerse. Y siempre ir para arriba. No, ni a los más grandes les ha pasado. Yo me acuerdo que Vicente Fernández. Siendo el gran Vicente Fernández. Que ya era una leyenda. O sea, cabe destacar que ya en ese momento era una leyenda. Pero llevaba años sin dar un hit radial. Porque una cosa es ser una leyenda. Y otra cosa es ser el cantante de moda. Pero cuando grabó el disco que le compuso Joan Sebastián. Cuando venía estos celos y el tema de fuego en la sangre y todo esto. De repente, pum, pum. Volvió a estallar. Volvió a estallar la carrera de Don Vicente. Y volvió a tener ese lugar en la radio que no había tenido durante los últimos años. Imagínense si a Don Vicente le pasó que no le vaya a pasar a Cristiano Val. O sea, que en 3, 4, 5, 10 o lo que quieran de tiempo. 10 años. Existe un momento de crisis en su carrera. Entonces, yo lo veo a él como muy fuera de control. Porque lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Al final de cuentas le estaban proponiendo eso. Pues contestarles y decirles, órale, va. ¿Cómo no? Luego lo hacemos. Y a lo mejor ese luego es, te estoy mandando a freír espárragos. Pero la cortesía, creo que la hubiera agradecido el vocalista de Matis. Creo. Tenemos más Super Chat. María de los Ángeles nos envía 5 dólares. Muchas gracias. Un mensaje en verdecito. Y nos dice, feliz Navidad, Alexito, producer y Tomasito. Muchísimas salud y bendiciones desde el estado de Washington. Donde pronto estaremos a menos 10. Entonces, acá también hace mucho frío de repente. O sea, aquí también cuando nos llega el frío. Pero ahorita estamos teniendo una semanita muy cool. Hay sol. No hace tanto frío. Y eso está padre. Porque entonces, uno que tiene que estar saliendo, que sea el super, que sea aquello. Pues no tienes que andar todo ahí tapado o enfermándote, ¿no? Entonces, si así, imagínese. Si así, la garganta a veces ya no nos da, chicos. No nos da. Entonces, bueno. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu mensajito. Y continuando con los divos, resulta que en ese mismo espacio, Carlita Díaz, que es súper correcta, que siempre es linda, que siempre es así, muy, muy, muy linda. Pues resulta que narró que la peor experiencia para el programa de Pinky Promise es Mario Bautista. Que porque les ha cancelado cuatro veces. O sea, cuatro veces se ha puesto literalmente, como decimos en México, sus moñotes. Y entonces, resulta que sí, muy, 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 este, sangroncito, que ya, ya no lo van a invitar. O sea, ya después de cuatro cancelaciones, ya le van a decir, no, muchas gracias, joven, ahorita no, ya siga su camino. Porque, oye, cuatro veces, imagínate que te cancelen cuatro veces una cita. Pues bueno, yo digo que la tercera, o sea, es decir, la primera, ok, ¿no? Ya la segunda cancelación ya no existe, ya no hay modo, ya no, ya no hay futuro, ahí ya no hay futuro. Pero bueno, este chico parece ser, pues, que se sienten los cuernos de la luna. Ahora yo digo, ¿cuáles cuernos? ¿Cuál luna? Pues a mí no se me hace una persona tan conocida. Me encanta, por ejemplo, y me parece más popular, Juanpa. Juanpa Zurita. Mario Bautista, para mí, tiene algo ahí raro que no me termina de convencer. Y por lo visto, pues, es bastante inaccesible. Así, en ese mismo programa y bajo esa misma dinámica de empezar a decir, no, pues, o sea, en el momento que decidieron en el programa de Pinky Promise de vamos a quemar gente, pues también Eduardo Videgaray. Que lo han invitado a la cotorriza y que todavía es momento que no va. Según dicen, podría ser que el estaca es el que no quiera ir. O sea, que el estaca ande medio, eh, 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 medio, eh, 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 y que diga, no quiero ir, no quiero ir ando divo. Entonces, a lo mejor, eso es lo que sucede. Por eso, dijeron y pusieron la duda razonable que tal vez no sea cuestión de Eduardo Videgaray. O sí, pero que también les han dicho muchas veces que no a los de la cotorriza. Y miren que la cotorriza, pues, muchos se mueren por ir y es el podcast más escuchado y visto de un, de este país. Entonces, es como, creo que se están equivocando tantito. Deberían de aceptar, oigan, deberían de aceptar ir ahí al, a la cotorriza, a la cotorriza. Bueno, vamos a ver cómo va la encuesta. Déjenme ver cómo va la encuesta. Dice, ¿aman la Navidad? Es la pregunta que estamos haciendo. El 58% dice que sí, ¿ok? El...